Siempre Sigma, mi Lord. Si no te escriben, tú tampoco lo hagas. Es verdad, la Julieta anda ahí difamándome. Dice que solamente me escribe cuando necesita algo. Voy a abrir la conversación. ¿Cómo te llamas tú? Julieta, ¿no? Me habla, me habla el sábado, me habla, mira. El 23. Oye, no me funciona la cámara. Me tira error y llevo media hora buscando solución, pero simplemente no anda. ¿Me puedes ayudar? Luego, otra vez. Niola me dijo, niola. Niola, ¿eh? Niola, niola. Jueves 20. ¿Qué fue? Un balo, nos falta uno. O sea, yo soy segundón de la señorita. Sigamos acá. Así puedo seguir, ¿eh? Así puedo seguir, ¿eh? Así puedo seguir. Así que, por favor, ¿eh? Por favor. Nos falta uno encima. Segundón todavía, ¿no? Como ya estaban completos y uno se les cayó, me escribe a mí porque yo soy la segunda rueda, ¿verdad? No, 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 no. Desde ese día no le hablo. Desde ese día dije, no, no, no. Yo no soy segundo, segunda rueda de ningún coche. Lo siento mucho. Yo soy recente.